Bienvenidos a Motogart.com. HJC ha lanzado su casco estrella, el RPHA, con las gráficas del que fue uno de sus pilotos más emblemáticos, Ben Spice. Un bonito homenaje al campeón del mundo de superbikes de 2009. El RPHA 11 es el casco con la tecnología más avanzada de la marca coreana. De diseño ultradeportivo, su calota es multifibra, incluyendo la fibra de carbono, con lo que consigue ligereza y resistencia. Destaca también el gran agarre de sus acolchados y una cuidada aerodinámica, así como un avanzado sistema de ventilación. Todo ello está pensado para el circuito, ya que el RPHA 11 es el modelo usado en competición por los pilotos HJC, tanto en el Mundial de MotoGP como en el Mundial de Superbikes. Ben Spice fue piloto HJC durante toda su trayectoria, desde sus inicios en el campeonato AMA americano, a principios de nuestro siglo, hasta su retirada en 2013. El piloto tejano, tras conseguir cinco títulos nacionales en su país y lograr la gesta de llevarse el Mundial de Superbikes en su primera temporada completa, hizo el salto a MotoGP con este diseño de casco. De todas las decoraciones que llevó Spice, estas gráficas de 2010 han sido el diseño más popular entre los fans. Por este motivo, HJC ha vuelto a reeditar estas gráficas en su nuevo modelo de casco, el RPHA 11, y como veis, las gráficas tienen un sabor muy americano. Una gran estrella es la protagonista en el frontal, la bandera de Texas, pero si miramos con perspectiva vemos que la estrella forma parte de un símbolo usado por las fuerzas aéreas americanas. En la parte trasera encontramos también el mapa de Texas, con los colores de la bandera de este estado, que son los mismos que los de la bandera de EEUU. No hay duda de que Ben Spice es un tejano orgulloso de su tierra y también de su país. También en la parte posterior encontramos el número 11, dorsal asociado a Ben, y sus iniciales, una B y una S en letras góticas. Realmente la combinación de colores es bonita, siendo un diseño llamativo, pero elegante. HJC proporciona con el casco un par de adhesivos para el mecanismo de la pantalla, que continúan el dibujo para dejarnos una estética impoluta. Con el casco viene también una pantalla clara, esta de aquí, y otra oscura, además de la lámina anti-Bow Pinlock. Cualquier duda o comentario que tengáis lo podéis dejar, como siempre, en este vídeo o en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.